Hey muy muchables, bienvenidos a un nuevo de mi canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Brawl Stars Vamos a echar una partidita en el caza estelar, en este es un nuevo evento que vamos a echar una partidita Os digo de que va, es 3 contra 3, la estrella que estáis viendo en el centro hay que conseguirla El equipo que tenga más estrellas gana, vale, por cada muerte hacia uno de estos Dios, vale, si derrotamos a uno de ellos, Dios, si es que el de las dinamitas no me mata Pues conseguimos una estrella, venga vamos, Dios, me lo he jugado demasiado, vale, me lo he jugado, adiós 2100 que me estás contando ¿Cuánto daño hace ese? Vale, se lo ha cargado, vale, bien Ah, Dios, que trastos me ha dado, el mamón Ven aquí, hombre, ven aquí, anda, te lo voy a contar Ese tiene 4, eh Hay que hacerlo bien, bien, perfecto Bien, bien Venga, recarga vida, recarga vida Tiramos osito por ahí Venga, vamos, vamos Achantando, vamos Sí, señor Para atrás Ya hemos hecho lo Ya hemos hecho el cometido Tú, tirate para atrás Que te, que te, es que Si, es que Vale, es mío, es mío, es mío, es mío Tiramos osito Venga, vamos Venga osito A por ellos Adiós Cuánta mierda hay aquí Dios, no vas a rozar el misil ese, mi labro Espérate, espérate Todavía no tengo la vida recargada bien Venga, vamos Venga, vamos Adiós A tomar por culo de estrellas Venga, vamos A recuperar lo que hemos perdido Tiramos osito Ahí va Ah, a por ellos Adiós Qué trastazo Joder Qué asco de química ese para su vejilla Venga, vamos Adiós Que este tiene 5 Venga, vamos Nos cogemos a este Nos cogemos a este Bien Hasta luego Tomando el osito Les recuerdo Venga, 12 segundos Venga, vamos Bien Sí, bueno, sí No, pero vamos Lo hemos hecho bien 2 1 Y hemos ganado Fin de la partida 29 y 17 Bien Perfecto Vale, nivel 11 Vale, bien Vamos a echar otra Van a ser de 3 partidas En este evento Así que a ver qué tal se nos da En próximas partidas ya Subiré en supervivencia Que se me ha desarrollado de toda la vida El primo El coge Bueno, vale Tenemos aquí el primo Y el tirapócimas Es que Yo creo que entre el osito Y el tirapócimas Mandan en el Hay ciertos personajes que mandan en ciertos mapas Pues el tirapócimas este Yo creo que mandan en este mapa Noooos Noooos Sito Vale Eh, primo Ahí te mandan mi oso Ahí los llevas Venga Vamos osito Vamos Teddy El osito Teddy Venga, vamos Te ha matado ya, ¿no? Sí Yo creo que ya te han reventado Así que venga Vamos, vamos, vamos Vale, no Contra ese no puedo Yo solo He intentado contra ese Pero no puedo Eh Tú, tú, tú Que tienes un montón Que tienes muchas estrellas Y, vamos Tú no puedes morir Y la asomo Vale Todavía no Todavía no han muerto Sigue vivo Pues Ese se la está jugando Esa mala, ¿eh? Es que te lo he dicho Es que te lo he dicho Pa' que te la juegas Venga Vamos para atrás Y ya me lo he jugado ahí bastante Venga, vamos Ay, yo pito Vale Tengo el osito Tengo el osito Venga, vamos Con esto ya podemos apoyar al otro Venga, vamos Ahí te envío mi osito Venga, vamos, vamos, vamos Bien, perfecto Venga, rastreador ¿Dónde están los amiguitos? Venga, vamos Bien, perfecto ¡Alú! Encuentra el dejo 161 Lo he visto Vale, se le ha cargado Bien Es lo importante Bien Bien, visto Bien Venga Venga, mandamos el osito Vale Aquí está Oh, Dios Es el 6 estrellas Es 7 estrellas 7 estrellas Cárgatelo 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, perfecto Aparece, aparece, aparece Focus, focus Adiós Sí, se ha cargado Vale, bien Joder, macho La leche 56-40 Hemos ganado Hemos ganado esta también Venga Volvamos a jugar Vale Ese tampoco dice que sí Vale Vale Ok, vale Tenemos al Tirapóximas A ver, a ver Cómo se nos da esta Llevamos Dos de tres Tira para atrás Que ese Se revienta siempre Vale Espérate Espérate No Contra este no puedo Contra ese no puedo Contra ese sí que no puedo Vale Mierda Se lo ha encargado, tío Y Contra este tampoco Voy a pedir, creo, ¿no? No Si no tiene el losito, ¿no? Venga Venga, vamos A ver si con el losito De por medio Hacemos algo Bueno Algo hemos hecho Tampoco no es mucho Pero hemos hecho algo Venga, vamos Vamos Ahí tenemos el losito Vale, nada Nada Para atrás, para atrás, para atrás Tira, tira Vamos a recargar vida Recargar vida Que no me es importante ahora Vale, bien Vamos ganando Venga Venga, vamos, vamos Bien Me he cojo a este también Tiramos el losito Donde el primo Venga, vamos Vale, bien A este se lo va a cargar A este se lo va a cargar Bien Joder O sigo con el constipado Que flipas, ¿eh? Venga, vamos Vamos Bien, perfecto Este también cae Un golpe más Y consigo El losito Pero es Bueno Claro Claros Se le doy un golpe Espérate Dios Osito Ya tengo el osito Venga, venga, venga Dios No también lo tengo No tengo ni idea Vale, espérate Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Vamos a recargar el olvido Espérate, espérate Que abrimos Le sumo jugositos Venga Tiramos el losito Por ahí Venga, venga, venga Perfecto Bien El primo Vamos El primo es mío O era mío Espérate Porque se lo ha cargado Venga Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí arriba Y hola Buenas tardes ¿Qué tal estamos? Que te he matado Venga El primo también me lo cargo Y al gol Al gol Bueno, también me lo cargo Pero casi me mata Dos Y esto se ha acabado ya Ya se ha acabado Vamos Con una victoria A la bestia 47 21 Si no he visto mal Salimos 300 Y caja abierta A ver que nos toca En esta caja Ok Ah, vale El guitarrista Poco Se llama Poco Próximo Ojito Ah, tickets de eventos Vale Ya me lo acerco a ese Vale, bien, bien, bien Y este que nos toca 16 monedas Anita Y el primo Vale Nada más Pues bueno chavales Hasta aquí el gameplay de dios Espero que os haya gustado Os haya encantado Si es así Suscríbete Comparte Dale un me gusta enormemente Y hasta la próxima Chao, chao Chao Chao